¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no sé dónde podríamos habitar Este creo que ya lo habíamos hecho Hoy está bastante bien Mira, uno verde me gusta ¡Vámonos aquí al rojo, amigos! ¡Vámonos al rojo y vamos directamente a hacer una célula! Si veo muchísimos likes, amigos Esto depende de todos ustedes, ¿ok? Si veo muchos likes Mucho apoyo en esta serie La voy a seguir trayendo Es solamente cuestión de todos ustedes De que Veo que haya mucha participación En este video Para seguirla trayendo al canal Si no, desgraciadamente, ¡se tendrá que ir! Así es que ya lo saben, amigos Vamos a empezar Y los que son nuevos Pues se van a adentrar a un mundo Que está bastante coqueto Ya lo verán, amigos Porque empezamos siendo una célula Hasta después crear una gran civilización Ya lo verán, amigos Ya lo verán ¿Cuál es tu dieta? ¡Seré carnívoro, amigos! En modo que sea normal Que sea normal A ver Ahí está, normalito Como de que no, con mucho gusto A ver Ahí está ¿Y cómo se va a llamar, amigos? ¿Recuerdan el otro ¿Cómo se llamaba? Truquis Truquis, ¿no? Y a este le voy a poner Triquitran Así es que Nuestro pequeño Triqui Eh Triquitran Será el nuevo experimento Así es que ¡Vamos a ir para allá! Vean nada más esto, amigos Espero que En las escenas que están pasando Ahora sí mi computadora Lo llegue a codificar bastante bien Porque en las anteriores Era Como que un destello de luces Que podía dañar a todos ustedes Y ahora espero Que eso no llegue a pasar Sino de todas formas Yo bajaré la intensidad Para que eso no ocurra ¿Ok, amigos? Así es que Bueno ¡Ahí lo tenemos! Nuestro planeta ¡Vamos a habitar! Nosotros llegamos desde un asteroide Caímos aquí Y poco a poco A lo largo de miles de años Fuimos evolucionando Es así Así se creó la vida En el universo, amigos Así fuimos creados nosotros Mediante La evolución A ver, a ver, amigos Porque somos microscópicos, ¿eh? Aunque me vean así bonito Es que esto va a ser genial Y nos pone todas las decisiones Que tomas Influyen en tu futuro Como célula Tu mismo Eh Tu misión es comer Crecer Y evolucionar El crecimiento se mide En tu barra de avances De abajo Ok Esta barra Ok, esta barra, amigos Ya lo saben Voy evolucionando poco a poco Y a medida que vaya evolucionando Al tope que está aquí Pues, este Voy a poder evolucionar Ya lo verán Poco a poco Con las partes que tenemos Podemos evolucionar Ahora Somos nosotros carnívoros Así es que me imagino Que debemos de comer Estas cosas rojas Que identifican Que somos Pues carnívoros A lo mejor Mira, mira, mira No me acuerdo con que golpeaba Ven para acá, chiquillo Cometelo Cometelo ¿Por qué no eres tan veloz? Vamos, vamos El ojito, el ojito Vamos Nada, nada Ahí está, perfecto Le bajamos un poquito de vida, amigos Y esto nos va a hacer Ay, por Dios Vamos, cómete eso Cometelo, cómetelo No, que no se vaya Ahorita van a ver Cuando estemos evolucionando Poco a poco Toma Ahí está Sí, sí, es carne Ok, ok Eso está bastante bien Ahí comemos este Comemos esto Por acá Genial Y este Por acá Estas cosas que nos estamos comiendo Mediante Vayamos avanzando Nos van a dar ADN Y ese ADN Nos va a dar Este, la oportunidad De poder evolucionar En otras En otras Cosas Bueno, no tanto evolucionar Sino que tomar De sus mejoras Mírenlo, mírenlo, mírenlo La clave para encontrar Nuevas partes Es hallar En las criaturas Células Pedazos De esas cosas Miren Esas cosas Amigos Ok A ver Ahí está Perfecto Entonces Este es Nuestra evolución Que nos ha dado Una púa Y esta púa Si mal no recuerdo Cómo nos puede Cómo la podíamos poner Hasta que lleguemos acá Es poco a poco Mira, mira Vamos a llamar A nuestra pareja Bueno, de por sí No sé qué sea eso Pero me lo voy a comer Este se ve maligno, eh Mejor hay que tener Bastante cuidado Oh, de hecho Se alejó de mí Sabe que soy bastante poderoso Pero bueno Vamos a llamar A nuestra pareja Amigos, ¿ok? Ven, chiquitita Que te voy a dar Mi amor Vente, mi amor Muah, muah, muah Y mediante esto Nuestra próxima cría Nuestra siguiente Este Evolución Lo va a tener, ¿ok? Creador de células Esto nos va a dar Las células Para poder, este Mejorar Y pintarnos Y todo eso ¿Ok, amigos? Así es que Por ejemplo Tenemos esta púa Y esta púa Nos la podremos Poner en donde Queramos Como puede observar Aquí está Y me la voy a poner Aquí Perfecto Tenemos otras cosas Pero bueno Eso ya un poco Más adelante Tenemos esta cosa Que igual Podemos cambiarnos El color Que está bastante Genial Por ejemplo Nos vamos a poner Algo Que sea Realmente Este Tenebroso ¿Vale? A ver ¿Qué tenemos por acá? Oh, este me encanta Amigos Esto me encanta Nombre a tu especie No sé si la podría Renombrar desde aquí Ah, en efecto Desde aquí Mira, mira Vamos a hacer esto Amigos Mi especie Se va a llamar Como la especie Que teníamos antes Esta es una 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 evolución De lo que teníamos antes Que son los de De Truquis Truquis ¿Ok? Así es que Esto se va a llamar Como Truquis Miris Truquis 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 Bien A ver Descripción Es una especie No Es una Es un Es un Animalejo Que Puede Llegar Hacer El más Épico Del Mundo Mundial Ahí está Identificadores Separaciones Con coma Bueno, esto la verdad Es que como que no Ahí está amigos Creo que con esto Es más que suficiente Y ahora sí Evolucionamos Con las cosas Que le hemos puesto Ya ven Y así vamos a ir Evolucionando poco a poco Y esto nos va a dar pie Para hacer también Unos Organismos Más grandes Y aparte de ser Un poco más grandes Ya después podemos Este Salir de aquí De Del agua Y poder Este Estar en campo Abierto Y eso nos va a dar Muchísimas más Posibilidades De poder evolucionar Y aparte de todo Toma Órale, ven para acá Ven para acá ¿Quieres pelear conmigo? Ven para acá Que te voy a pelear Ah, que me ha picado Por favor Ven, 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 ven Hay que atacarlo Hay que atacarlo Desde una lateral No, ven, 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 ven Ven, 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 pequeño ¿Cómo? Ah, es que necesito Como por observar Él tiene varios No, es muchísimo más veloz Que yo No puedo, no puedo hacer nada Amigos Es mucho más veloz Así es que nos vamos a comer A estos Estos pequeñitos Ven para acá Toma Bueno, yo iba a ir Por el de abajo Pero bueno Este está medio goldito Así es que creo que Si podemos alcanzarlo Toma Ahí está Ahí está Y seguimos evolucionando Poco a poco crecemos Pero también tenemos Que tener bastante cuidado Con los depredadores Que nos podamos encontrar En esto O sea, no es No va a ser nada fácil ¿Ok? Vamos a seguir alimentándonos Con unas pequeñas criaturas Que vemos por aquí Carroña Más que nada Pues ni modo Carroña, amigos Ya que Miren ¿Ven esos ojos? Esa cosa está gigantesca, amigos Todavía Nosotros somos muy pequeños Para esa especie Así es que estamos Relativamente Este Seguros Así es que Vente tú Para acá No me lo puedo comer Amigos No me lo puedo creer Está demasiado Este Grande Ese sujeto ¿Qué es esto? No sé Pero me lo voy a comer Ahí está Perfecto Así comemos Vente tú Para acá Órale Órale Toma A ver si no vienen A atacar No, no puede ser Vino un más grande Vino uno más grande Pero bueno Ya evolucioné Ya estoy un poco más grande Uy, por Dios No puede ser No, creo que este me va a ganar Hay que tener Uy, ¿y esto? Hay que tener cuidado Amigos Vamos a comer este Vamos a comernos esto Que no venga No, no, no No, 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 no Amigos No, 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 no Puede ser Bueno, bueno Me ha empujado ¿Saben? Eso está Uy, 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 uy Ha cogido Vente, vente ¡No! Cómo me ha agarrado No puede ser No tenía velocidad Amigos Pero bueno No se preocupen Podemos este Podemos empezar Nuevamente Y eso también está Bastante bien Porque aunque mueras Tu cadena evolutiva Este Va a tener Como que esa enseñanza De que Tienes que tener Cuidado contra Esas especies Y ya después Te va a ayudar Para evolucionar O sea Es un Es algo bastante Bastante curioso Y la verdad Que es muy, muy bueno A ver Vamos a ver Si podemos matar A este pequeño Que está por aquí Atrapado Sí, amigos Es nuestra pequeña presa No vas a ser Absolutamente ¡Toma! Comidita, comidita Esa cosa que ven En lo verde Son como tipo Algas Mira este No sé que sea Ven para acá Ven para aquí Ven para acá pequeño Ven para acá pequeño No, son demasiado Veloces para mí Amigos Hay unos que son Demasiado veloces A ver este Si lo podemos No puede ser Y ya después Vamos a tener Este, la opción De agarrar unos ¡Oh, por Dios! ¿Y ese quién era? Podemos agarrar Como que más Eh... Colitas Si se podría decir De esa manera ¡Ay! No, 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 no Más colitas Para... ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué vienes conmigo? Nada rápido Y es que es para eso, amigos Para nadar un poco más rápido ¡No! Me va a matar ¿Es en serio? Me va a matar ¡No, no, aléjate de mí, por favor! ¡Aléjate! ¡No, no, no! Soy demasiado Soy demasiado para ti Déjame, déjame, por favor ¡No, vamos! Déjame, por favor ¡No! Deja, déjame ¿Cómo por aquí? ¡No! ¡Uy! No sé qué pasó, eh No sé qué pasó Pero por allá Creo que podemos obtener algo ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es eso? Está demasiado grande, ¿no? Perfecto ¡Veneno, amigos! Hemos encontrado veneno Una cosa bastante, este, importante Cuando eres bastante pequeño Y necesitas de tus habilidades Para poder, este... Por ejemplo, ese sujeto Ya igual no nos podía matar Pero bueno, también eso hay que Tenerlo bastante, bastante en cuenta A ver, a ver Vamos a irnos por acá A ver si logramos encontrar Una presa más pequeña Y nosotros, este... A ver si logramos conseguir Un poquito... Más tentáculos Para poder nadar más rápido ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos estamos quedando cortos En la velocidad Y eso es bastante importante A ver si los puedo matar, amigos ¡Ahí está! Perfecto, perfecto Vean, estoy creciendo Ya con eso Bien, bien Vamos a llamar a nuestra pareja Y nos ponemos el veneno ¿Qué les parece? ¡Mi amorcito corazón! ¿Dónde estás? ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Ay, estás bien contenta! ¿Verdad? ¡Estás bien contenta, mi amor! Ahí está mi corazón ¡Ay, mi cuchillo! Y ahorita, amigos Les vamos a poner Este... El veneno, ¿vale? Que es bastante importante Miren, aquí tenemos estas cosas Que son para nadar bastante rápido Fuf, ¿esto en cuánto nos da? 15 de ADN Y tenemos 15 de velocidad Velocidad Hervir para comer ¡Ah, esto es para comer! Entonces, esta es la velocidad Bien, vamos a ponernos unos cuantos más Y ya ahorita van a ver Cómo vamos a nadar muchísimo más rápido Lo malo Que ya no podemos poner el veneno Pero creo, si mal no recuerdo ¿Podemos dejar esto por acá? ¡Ay, todavía me falta más! Necesito 15 de ADN Y mira, nada más tengo 14 Eso es el ADN Lo obtenemos Matando criaturitas Y este... Y comer Entonces, tal vez nos podamos esperar Un poco más Y ya conseguimos el veneno Para la siguiente, ¿vale? Porque eso es un poco complicado Bien, voy a dejarme esto De protección Y creo que nos va a venir Bastante, bastante bien Ser rápidos, ¿ok? No nos vamos a cambiar de color Porque la verdad Ese color me gusta bastante Así es que Vamos a darle por acá Perfecto Y ahorita van a ver mi velocidad Cómo ha cambiado lo suficientemente Para poder, este... Vertir unos cuantos... Unos cuantos golpes ¿Ven? ¿Ven? Estoy un poco más rápido Este no sé qué sea Y miren, casi lo alcanzo Ven para acá No, es demasiado rápido Él tiene como 4 aletas Si yo quiero en una dirección ¡Órale! ¡Vete, vete, vete! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, son demasiado rápido todavía para mí Necesito encontrar, este... Un poco más de... De esas aletas Y podemos lograrlo ¿Esto qué es? Estas cosas no sé qué sean ¿Quién sabe qué sean? A ver, ven tú para acá ¡Oh, no! Ese es demasiado... Demasiadísimo rápido Yo que recuerde En la temporada 1 ¡Vente para acá, pequeño! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven, ven para acá ¡No, no, 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 no! No puede ser ¡No, no, no! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Dios! ¿Vieron eso? ¿Vieron? ¿Pero por qué? A ver, a ver, a ver Vamos, vamos a acecharlo, amigos Vamos a acecharlo un poco No me puedo creer Que este sujeto Me haya destruido de tal forma ¿Dónde está? Creo que sí lo mataron, eh Creo que lo acaban de matar Y este tiene veneno Hay que tener bastante cuidado con el veneno Y me gustaría tener el veneno Pero es que no, no puedo ¡Uy, uy! Unos cuantos golpes Unos cuantos golpes A ver si viene ¡No! Todos huyen de mí, amigos Todos huyen de mí Bueno, este no es tan rápido, eh Vale, sí lo matamos, sí lo matamos Hay que tener cuidado ¡No! ¡Baja, baja, baja! ¡No! ¡Puede ser! ¡Se dio la vuelta! Es que el veneno, amigo Les digo, el veneno Es algo bastante indispensable En este modo de... En esta fase Así es que vamos a ir por acá A ver si podemos destruir a este Con que está bastante grande, eh Hay que tener cuidado ¡Uy, uy! Me da otro golpe y muero A ver, hay que tener cuidado aquí A ver si lo agarramos de lado Y que no nos dé su veneno No, 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 no No me puedo ir No puedo huirme No puedo huir Espera, espera, espera Hay que alejarnos del veneno Y atacamos, ¿ok? ¡Vamos! ¡No! ¡Puede ser! ¡Otra vez! ¡El cochino veneno! Me he estado muriendo muchas veces No se preocupen, amigos A ver, a ver Vamos a ir A ver si puedo matar a este Toma, 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 toma Otra Perfecto, perfecto No sé qué ha agarrado, eh No sé qué agarré Giros rápidos Perfecto Ese está muy, muy bien, amigos ¿Y este quién es? Ven, pequeño No, vete para allá No, con cuidado Con cuidado Que ese ya ha hecho el veneno Y con el veneno Sí es un poco más complicado Pero, de todas formas Ya hemos crecido Y creo que podemos ¡No! ¡No te des la vuelta! ¡No te des la vuelta! Creo que ahora sí podemos Uy, con cuidado, eh Porque su veneno Es bastante complicado ¡No! No, no, me atacan dos Me atacan dos No, con dos no puedo Con dos no puedo A ver, a ver, a ver, amigos A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Puedo llamar a mi pareja o no? No, no A ver, este ya lo habíamos destruido antes, ¿no? No puede ser Ahora todos están contra mí Todos están contra mí ¡No, aléjate! Aléjate, por favor ¿Quieres pelear? Ven para acá ¡Ven para acá! No, no, no Ahora sí corres, ¿verdad? ¡Corre! ¡Corre, Truquis, Truquis! Perdón, Truquitrán Truquitrán ¡No, el veneno! Se me olvidó Se me olvidó el venenasco ¿Me puedo mover con esto? Ya ni me recuerdo Ah, sí, sí me puedo mover con esto Pero bueno, mejor así Para que se vea muchísimo Mejor la vista, ¿ok? Vamos a irnos para acá ¡Uy, ven para acá, pequeño! ¡Toma! Vente, 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 vente Vente, 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 chiquito Vente, el veneno ¿Lo va a matar? ¡Uy, con cuidado, con cuidado! ¡No, no, 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 no! No puede ser Me han destruido Pero necesito comer, amigos Así es que ese no lo vamos a comer, ¿vale? Tiene veneno Hay que tener cuidado Tiene veneno, tiene veneno ¡Uy, no! ¿Quién sabe quién viene por allá arriba, eh? A ver, a ver No pasa nada No, es que tiene el veneno, amigos Tiene el veneno No puedo, no puedo contra él Estos los del veneno Me están, este... Me están haciendo la vida imposible Mira, carne, 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 carne Necesito carne para evolucionar Ahí estamos Perfecto Un poquito más Vamos Crece un poquito más Perfecto, perfecto El veneno, amigos El veneno Hay que tener cuidado con eso Si crecemos un poco más Este... Podemos... Mira, acá hay más carne Podemos destruir a esos Órale, 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 órale No que no Ahora sí Ya les digo yo Ahora sí Pero nada más Pero nada más que crecemos un poco más Este... Nos encontramos con más peligro Esa es la situación, amigos ¿Ok? Así es que hay que tener mucho cuidado Miran, por ejemplo, estos Sáquese de aquí, por favor Creo que no puedo... Uy, uy, con cuidado con eso Mira Ese es uno de mis... De mis hermanos No puede ser, no puede ser Igual si le puedo atacar desde el ojo A ver No, es demasiado grave No es cierto, no es cierto, no es cierto Perdón, perdón, perdón Perdón, 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 perdón No, 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 no No, 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 no No, no, por favor, por favor Por favor, por favor No vengas No vengas, no Era un error Era un error, por favor No, no, no Corre, corre, corre Nadamos más rápido que él Perfecto, perfecto Nadamos un poco más rápido Uy, no, no Viene, viene, viene por nosotros No, aquí está otro No, corre, 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 corre Nada, nada Trequitran, corre Nada, Trequitran Nada, nada, nada No puede ser No, viene por nosotros ¿Por qué quiere venir por nosotros? A la de a fuerza No lo sé, amigos No, no, un poquito de carne Vamos a comer, vamos a comer Vamos a comer un poquito Perfecto Comemos un poquito Ya Fuf, ya lo despistamos, eh Ya lo despistamos En cualquier momento Podemos evolucionar Oh, por Dios Así es la vida, amigos Así es la vida En cualquier momento Podemos evolucionar Uy, hay que tener cuidado con ese ¿Qué hizo? ¿Qué te hizo, mi hermano? No, no Ahí viene otra vez esa cosa En cualquier momento Podemos evolucionar Pero bueno Es mejor así con las Con las formas evolutivas Cuando nos dice Porque Este, creo que nos da Un poquito más de Estadísticas ¿Vale? A ver si puede venir este Hay corriente aquí A ver, perfecto Perfecto Bien, 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 bien Vamos, come, come, come Que lo necesitas Trequitran Vamos, Trequitran Ahí está Y come ese otro Perfecto, perfecto Ya ven cómo Evolucionamos Y cada vez ¡Vemos! ¡Ah! Cuidado Con ese no Con ese no Cada vez vemos Un poquito más De nuestra especie Y así este Podemos Sobrevivir Al apocalipsis Ahí está Vamos a ir por este Vamos a ir por este Que ya me tiene un poco harto Con que es un poco más rápido que yo Pero hay corriente aquí ¡No! ¿Cómo me dio ese pinchazo? No, 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 no No puede ser No puede ser Tenían muchos picos Pero yo ya me había Me había matado a uno, ¿no? Creo que sí Bueno, ya No importa, no importa, amigos A ver, vamos a ir por acá A ver si logramos encontrar Algo bastante interesante ¡Fuf! Esas... No, no, no Ahí está el El cara de perico El cara de perico no A ver, por acá Y plantitas Debe de haber aquí Unos cuantos herbívoros Mira, ese Pero es muy rápido, ¿eh? Es muy rápido para mí A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! No sé qué hemos agarrado Pero es muy importante Porque creo que es la velocidad Que tenía ¡Perfecto! Sí, 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 sí Bien, bien, bien Por acá agarramos Un poquito de comida Y creo que ya podemos evolucionar, ¿eh? Podemos llamar a nuestra pareja Ahora que lo estoy observando Bien, amigos Vamos a llamar a nuestra pareja ¡Uuuh! ¡Mi hermosa mujer! Vente para acá ¡Uuuh! ¡Qué bonito estás! ¡Qué preciosa! Mira cómo te bailo La baila... Te bailo, te bailo La seductora Ahí está, amigos Ahí está Muy bien Ahora Vamos a evolucionar Miren Tenemos este del veneno Creo que el veneno Es muchísimo mejor, ¿eh? Vamos a ponernos el veneno El veneno lo vamos a poner aquí Sí, sí, sí Aquí Por si nos quieren, este... Eh... Morder de alguna lateral Tenemos eso para... Para defendernos, ¿vale? Esto es muy, muy importante ¡Perfecto! Bien Ahora nos vamos a cambiar de color Porque creo que sería bastante interesante Ponernos ya otro color Más, este... Llamativo, ¿vale? Bien Pues este lo vamos a dejar aquí Ahí está Vamos Ahí está, amigos ¡Uuuh! Ok Perfectísimo Ahora sí Ahora sí, amigos Con el veneno Los podemos matar muchísimo más rápido Ya lo verán, ¿eh? Aunque sean criaturas grandes También hay que tener bastante cuidado Pero les digo Ya con el veneno Es muchísimo más rápido Subir de nivel Y poder destruir unas cuantas criaturitas Porque nada más Pasan aquí al lado mío Y prácticamente se van Se están muriendo A ver, vente tú para acá Este es bastante rápido, ¿eh? ¡Oh! Miren ¿Se acuerdan de este, verdad? ¡Ah! ¿Verdad? ¿No que no? ¿No que no? Ahora sí me tienes miedo, ¿eh? Ya ven Ya les digo Pero bueno Yo creo que por aquí Vamos a dejar el capítulo de hoy Necesito que le den muchísimo apoyo, amigos Para seguir trayendo Esta grandiosa serie Así es que ya saben Dejen su poderosísimo like Para seguir trayendo Esta grandiosa serie No sé cuándo Cada cuándo La voy a estar trayendo Ya depende De todos ustedes Pero bueno Ya se verá En los videos Así que pues nada Yo por aquí me despido Espero que les haya encantado Y nos estaríamos viendo En la próxima Bye, bye Mira mis hermanitos Hola, qué bonito ¿Cómo están? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja